Que pones, payaso, cuando acaba la función y te marchas con tu amigo Tuturituriripi, papatuturituriripi, 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 papat Que fuiste muy sincero en el amor, payaso Queremos ver en la cara, que pones, payaso, cuando acaba la función y te marchas con tu avión Tuturituriripi, papatuturituriripi, 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 papat Es muy difícil pensar, que fuiste muy sincero en el amor, payaso Tuturituriripi, papatuturituriripi, 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 papat